Señores, qué gusto saludarlos. Oigan, desafortunadamente hoy se ha confirmado por parte del gobierno de Colima que siguen en la búsqueda del poblano que fue arrastrado por el mar allá en una de las playas de esa entidad. Desafortunadamente no lo han encontrado. Así como tampoco encontraron el cuerpo de la poblana originaria de Cuscatlán que fue arrastrada por el mar también, pero en Sonora. Hoy lo confirmó la Secretaría de Gobernación del Estado. No encontraron ese cuerpo, pero desafortunadamente pues sí se confirma que también sufrió la misma suerte de ser arrastrada por las olas en el mar, pero allá, allá en la zona de Sonora. Mire, hoy también voy a presentar lo que ha llamado el propio gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina a los mandos policíacos a que dignifiquen las Fuerzas Armadas. Esto después de la acusación en contra de dos policías municipales de Puebla, capital, de abuso de autoridad y abuso sexual por una jovencita. Le voy a dar los detalles, también los detalles de la presentación que se hizo de la procesión más grande de México y prácticamente la más grande de América. La procesión de Viernes Santo de Puebla. Ahí estuvo el gobernador también y se garantizan condiciones de seguridad. Y le voy a dar todo lo que se refirió, lo que se refirió con respecto a este evento religioso multitudinario. Y hoy natalicio de Benito Juárez García, el oaxaqueño que llegó a ser presidente de México. Hoy lo encabezaron autoridades estatales y municipales ahí en el Parque Juárez. Le voy a decir qué fue lo que se refirió en esta dinámica. Y el presidente de la República dice que Estados Unidos miente. En México no hay impunidad y tampoco abuso de autoridad, ni mucho menos violación de los derechos humanos. No le voy a decir por qué, por qué lo refirió el presidente. Esto y más, ya lo sabe a las 13 por el 13 en Noti13. Cuídese y ánimo, que mire ya es martes. Marzo avanza rapidísimo, así rapidísimo. Y además, qué creer, estamos a punto de llegar a mitad de semana. Cuídese, los saludo en vivo un rato.